Que chau, que chupi chau Vamos a ver como nos sale Vamos a ver como nos va En esta partidita No les he dicho pero hoy El día de hoy he estado jugando Mucho, mucho, mucho Y así subo, bajo, subo, bajo Y hasta parezco dólar Ya no se ni lo tiré, lo tumbé Ahí va su compa a revivirlo Y si lo revivió Maldita sea Voy a caerle por aquí por el lado Un hedgehog Amigos, un hedgehog Hedgehogazo Amigos Amiguitos Les voy a decir algo Si están viendo este video Y no se suscriben Este Nunca van a llegar a ser heroico Jamás, jamás Cuenta la leyenda Que la gente que se suscribe a este canal Este, llega heroico Y así Vamos a ver Que chau, que chipichau Oigan, no había notado esto Este mueble es nuevo Ustedes ya lo habían visto Yo no Pero vamos a echar balazos Vamos a echar plomo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, a ver Se hace que están por aquí No manches Que los tumbé a los tres Los tumbé a los tres ¿Qué? No tenga nada Quiero una granada No hay entreganadas Voy a ayudarlo Quiero saber Si cuando revivo Me quitan Me quitan Todas Las balas que agarro De más Pues no sé Sí, es como que Sí, creo que sí Hay como que un límite Para agarrar balas Y si agarran más En ese momento La próxima partida Pues no importa No te van a aparecer En fin Qué buena partida Nos está saliendo En este momento Hola Hola ¿Alguien quiere hablar conmigo? ¿No? Bueno No Qué show Estado de México ¿Qué opinas? ¿Vamos a ganar esta partida? ¿O no? ¿O? Mira que viene No sé Ni lo que yo ando haciendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya sé ¿Por dónde le voy a ir? Voy por acá Voy por acá Y Voy a apagar el micrófono Para no distraer A mis A mis compas Del tutu ¡Uy! Otra en la esquina Oye Somos muy buenos Pues esta partida Ha sido muy muy fácil Mire Me dieron la granada Me dieron la granada Sí Muy bien Y No se me mueve Oye Saluda Porque va a salir En mi canal de YouTube En esta partida Saluda a tu mamá Si quieres No le das saludos Se tiene que sentir Orgullosos compañeros Porque pues 3 a 0 3 a 0 Sí 3 a 0 Se fue el piso No le dasz Solo No le dasz Claro No le dasz Yo le dores Solo No le dasz No le dasz No le dasz No, no le dasz No mames que me quedo sin balas. Ahí está. Al otro de la caja 1. Ahí está. ¿Qué pasó? Sí. No sé por los días que no me baño. ¿Y eso? ¿Se entró al celular o qué? La verdad sí quiero perder esta partida. Porque no quiero ganar tan rápido. Ya ganamos. Estuvo bien, estuvo bien. Pues hasta aquí el video de hoy. Gente, pues hoy nos encontramos a personas muy, muy amables. Este chico. Personas muy amables. Y pues jugamos bien a gusto. Ya subimos a Oro 3. Qué bien, qué bien. O sea, todo el día estuve luchando por pasar a Oro 4. Pero ahora más que nada voy a estar luchando por estar en Oro 3. Permanecer en Oro 3. Pues hasta la próxima. Bye.